Es un mes en el que tradicionalmente aumenta el paro y Castilla-La Mancha no se libra de la tendencia. Lo pone en alto la consejera de Economía que achaca el aumento de la cifra de desempleados a la finalización de la campaña de la aceituna. De hecho, la mayor subida del paro en las cinco provincias ha sido en el sector de la agricultura. Y además, Patricia Franco echa mano del respiro que brinda la cifra interanual. Tenemos a más de 15.000 desempleados menos en Castilla-La Mancha en este mes de febrero con respecto al año anterior. Lo que quiere decir que es una tendencia positiva en cuanto al comportamiento de desempleo porque vamos viendo cómo se va recuperando de alguna forma el empleo en nuestra región. Y valorando la cifra los partidos políticos, al menos los dos mayoritarios, con lecturas bien distintas. Que el paro en España lleve aparejado el nombre de Castilla-La Mancha. Y no de Castilla-La Mancha, sino desgraciadamente de las políticas que en estos siete meses el gobierno de Paje ha puesto encima de la mesa. El dato de paro que hoy arroja y que hoy estamos analizando nos anima a seguir trabajando y a seguir poniendo en marcha iniciativas y medidas tan importantes como son el Plan Adelante o el Plan Extraordinario de Empleo. Precisamente García Paje que se marca un objetivo. El objetivo que quiero mantener como presidente es llegar al final de la legislatura, al menos habiendo reducido a la mitad el paro. Lo cual significa aumentar mucho el empleo. Un aumento del paro que por provincias nos deja la subida más destacada en la provincia de Toledo, seguida de Guadalajara y Ciudad Real.